El día de acá en el hotel ha sido excelente, muy buena, la atención sobre todo es lo mejor, muy cerca de la playa, pocos metros, uno puede gustar ir a la playa sin ningún problema, la comida, desayuno, buffet, excelente, una variedad de cosas para comer, te lo recomiendo de verdad, para que pasen una buena vacación.